Esperamos a alguien. A nuestros vecinos. Hola. Hola, Ana. Son unos cutres y unos exhibicionistas. De vez en cuando hacemos el amor. Normal. Normal, normal. Los cuadros temblaban en las paredes. Lo que nos pasa es que les tenemos envidia. A nuestros vecinos, ¿por qué? Porque un buen polvo es lo que necesito. Ahora sí, me voy a tomar una copa.